Elon Musk es el fundador de muchas empresas, es la segunda persona más rica que hay en el mundo. Actualmente es dueño de lo que antes se conocía en Twitter, X y Tesla. Es un ingeniero, le apuesta mucho a los proyectos de innovación e ingeniería. La pregunta es, ¿qué haría Elon Musk en nuestra empresa? Nosotros tenemos una empresa de metales y lo que haría era la implementación de IA en productos relacionados al acero. Por ejemplo, mesas que se puedan utilizar con control remoto, que la persona de pronto tenga flojera o de pronto tenga alguna discapacidad física para abrir alguna ventana, lo pueda hacer a través de algún control remoto. Y la automatización de muebles y estructuras metálicas. Y en relación también a sostenibilidad de la empresa, se podría también implementar algo así como energía solar a través de las máquinas que nosotros implementamos, que tenemos en el local. Y listo, es todo. Ok.